Mi principal responsabilidad es estar encargado del área de ingeniería, donde se hacen todos los nuevos desarrollos de los nuevos productos, la solicitud de los clientes, dependiendo de la zona en la cual esté el cliente y el cultivo que trille. El proceso de desarrollo de un nuevo producto comienza desde el momento que un cliente o un futuro cliente solicita algún nuevo producto o alguna inquietud de tratar de resolver algún problema. Entonces se aboca de lleno el área de ingeniería para poder resolver esta necesidad del cliente. En base a esa necesidad se busca una solución y se hacen todas las investigaciones en el área de ingeniería, haciendo simulaciones, haciendo cálculos, desarrollando nuevos productos o nuevos componentes dentro del producto para que el producto vaya creciendo día a día en lo que respecta a calidad. En este proceso de nuevo desarrollo interviene el área de ingeniería, propiamente dicho, que somos tres que estamos en la parte de desarrollo, y el cliente, obviamente, que es el que aporta y el que usa y prueba verdaderamente el producto. El valor diferencial que tiene Piersanti es, obviamente, una muy buena calidad del producto, en donde los cabezales flexibles a lonas o las reformas a lonas que se hacen sobre plataformas convencionales, se monta un sistema de lona rígida y que por delante se hace todo el sistema flexible en el cual produce el copiado de terreno. Y el otro gran punto que tiene Piersanti Plataformas es el servicio de postventa con los servicios mecánicos a campo, en donde se resuelve, se asiste al cliente.